Boom! Ese es el mensaje que Alcatel está dando aquí en Mobile World Congress en Barcelona. Pero, ¿de qué se trata? Averígualo. Wilton Vargas de Tecnético.com, nuevamente en Mobile World Congress aquí en Barcelona, en el stand de Alcatel, en el cual están presentando dos móviles, el Alcatel Idol 4 y 4S. De ambos, el más interesante es el 4S y ese es el que le vamos a hablar a ustedes en este vídeo. Se trata de un móvil que continúa la tradición que ya por un tiempo Alcatel ha establecido, de un móvil en el cual no importa cómo tú lo sujetes, puedes utilizarlo de cualquier manera. Si lo insertaste boca arriba en tu bolsillo, cuando lo sacas no tienes que ponerlo derecho para poder utilizarlo, sino que no importa de qué forma lo tengas en tu mano, vas a poder utilizarlo. El equipo es un equipo que está de gama media, estamos hablando de unos 400 y pico de dólares aproximadamente cuando salga al mercado ahora en verano. Pero, aparte de esa característica especial que ha sido parte de la línea Idol o de la gama Idol, en realidad lo que más llama la atención de este móvil es el Boom Key. Ahora voy a explicar un poquito la función del nuevo botón Boom Key que hemos implementado tanto en el Idol 4S como en el Idol 4, este botoncito que tenemos aquí en la parte derecha. Primera función, cuando tenemos el móvil en Standby, si pulsamos dos veces, tendremos una foto en 0,1 segundos, va a tardar en focalizar su objetivo. Por ejemplo, otra función que podríamos implementar con el Boom Key, mantenemos apretado y haremos una ráfaga de hasta 10 fotografías y luego podremos elegir qué fotografía nos ha gustado más, guardarlas todas, 5, 4, 3 o la que más nos haya gustado. Otras utilidades técnicas que podría tener nuestro botón Boom Key. Si presionamos, vemos que sale el sol, nos va a decir automáticamente cuál es el tiempo que hace fuera en el lugar en el que estemos. Otras funciones, por ejemplo, las podremos ir customizando. Si vamos a ajustes, botón Boom Key y cada vez vamos a ir implementando más customizaciones para este botón. En el caso de la cámara, puedes activar el Boom Key o usar el Boom Key para utilizar una función como el Selfie 360, que está súper fantástica porque te permite tomar fotos alrededor y que una vez tomado el 360, pues entonces sea totalmente interactivo. Cuando tú mueves el móvil, después de haber tomado ese 360, pues entonces vas a poder ver ese movimiento y las personas que estuvieron todo el tiempo en la pantalla, pues se van a mantener mientras que lo demás se mueve. Pero aparte de eso, lo más interesante es que la gente de Alcatel ha establecido no solo más funciones adicionales para el Boom Key, sino que el estuche, el empaque en el cual viene este móvil, como tú lo recibes, son unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada. O sea, el empaque como tal es utilizado para que entonces tú insertas tu celular ahí, tal y como vino, y entonces vas a poder ver videos donde te sumerges dentro de lo que está pasando en el video. Y no te cuesta nada adicional. O sea, el empaque son las gafas que en otros móviles, pues te cuesta más. Así que la combinación de un buen desempeño, la combinación de una pantalla OLED de 5 pulgadas, y pues aparte de eso, el hecho de que tienes lo del Boom Key y que el empaque son unas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual, pues realmente es mucho lo que a mucha gente de seguro le va a gustar sobre el Idol 4S de Alcatel.